hola hola cómo están hoy estamos de manteles largos además de que estoy acompañado de mi buen partner mao torres platícanos amigo dónde estamos sin tanta energía como tú te voy a decir que estamos en sierra madre 515 en las lomas de chapultepec una propiedad que tiene mucha historia por todo lo que ha pasado en ella ok vamos a conocer esta casa con una gran historia véganse mi mao platícanos un poquito detalles de la casa cómo está la distribución en esta primera planta en esta primera planta nos vamos a encontrar con el área de sala comedor que se integra a la alberca y después tenemos otro comedor que se integra con la parte de la cocina este lobby de acceso que es una doble altura un jacuzzi y un salón de eventos me di cuenta ahorita que estábamos recorriendo la propiedad los candelabros y muchas cosas traen más que un taggeado que es eso cuando entró la fiscalía esta propiedad por el proceso que tuvo en ese entonces se hizo un inventario ok entonces de repente vamos a encontrar con estos stickers que están en muchos artículos de la propiedad y formaban parte del mismo vamos a conocer lo más impresionante de la primera planta que es la el área de alberca venganse partners la cama nos va a conectar con el área de alberca si aquí nos conectamos este es como un sal de comedor ok porque acuérdate que tenemos el otro comedor aquí la idea era tener un comedor formal muy independiente a todas las áreas y en una reunión podría ser un tema de alberca veo acabados muy especiales que se siguen conservando bien que es el tema de la madera vuela y en los pasillos marco granito y cantera y cantera hecha a mano trabajada a mano todos los tapetes de la casa fueron trabajados a mano y mao las fiestas que se pueden armar aquí estamos en la alberquita platícanos un poquito más de esta zona las fiestas y además se puede hacer un tema muy familiar porque se conecta esta alberca con una terraza y con el jardín aunque este lado atrás de mí está un sauna con gimnasio y dos baños y jacuzzi jacuzzi en la parte posterior de la casa que también se integra con otro salón de eventos ahora que nos toca conocemos las habitaciones venga vamos a las habitaciones ahora vamos a las habitaciones principales son tres juniors digo principales porque todas son completas son tres juniors y una master todas tienen dimensiones de habitación principal más un family ok hoy estoy bien emocionado la master suite donde me vas a platicar un poquito más a detalle de toda esta gran historia de esta propiedad venga y la vamos a ver lo más la vamos a platicar venga mau algo que me impresionó desde hace que son 15 16 años 15 años desde que estuvo incautado ya existía y en ese entonces era muy difícil no tener acceso estos equipos hoy por hoy los encuentras en cualquier lugar pero bueno eso nos habla de la sofisticación que tuvo la propiedad desde ese entonces y ahora sí mi parte favorita aunque no le guste a mamá ahora les voy a enseñar una de las partes de la propiedad que más interés o que más mediáticamente ha sido expuesta es esta parte una bóveda blindada donde encontraron el gran botín más de 205 millones de dólares en efectivo empacados en valijas y maletas 205 millones de dólares saliendo de aquí del elevador nos conecta con mi segunda parte favorita de esta increíble propiedad el área de juegos la barrita y con una vista está espectacular que vamos a conocer mi mau para cerrar cuántos metros cuadrados platícame un poquito más de esos detalles mil doscientos cincuenta y nueve metros de terreno y más de mil metros cuadrados construidos y cuánto cuánto cuesta 125 millones de pesos hay nada más pues ya saben si les gustó esta increíble propiedad pónganlo en los comentarios y si quieren venir a conocerla acá con este crack los va a atender ya saben yo soy Quique Salazar y Mau muchas gracias gracias a ti Quique el gurú inmobiliario vámonos gracias a ti Quique Salazar